No, mañana no es el Mundial y hay jugadores que no están en la lista, que tienen posibilidades intactas de poder estar en el Mundial, como las tienen los que vienen. Ahora estamos ante dos partidos ilusionantes, ante los dos últimos finalistas del campeonato del mundo, como son Alemania y su campeón y su campeón. Y a partir de ahí todos seguirán teniendo opciones y habrá opciones abiertas. El hecho de que no vengan obedece a matices y a decisiones puntuales, a estados de forma, a lesiones. Y también de querer ver jugadores nuevos para tener mejores sensaciones y una información mayor de cara a la decisión final del mes de mayo. Bueno, porque hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran, por el estado de forma y por las situaciones y el contexto del resto de jugadores de esa posición, entendíamos que era un momento bueno para poderles ver, para que entrenen con nosotros, tengamos unas sensaciones más directas y una información más directa al respecto de ellos. Pero evidentemente siempre he dicho lo mismo. Hay muchos jugadores que pueden venir con nosotros, que merecen venir con nosotros y que no vienen, porque tenemos que cerrar la lista en un número determinado. En este caso, tanto Marcos como Dani han venido porque hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran. Bueno, y Álvaro, lo he dicho un poquito de pasada, Álvaro es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre. Ha tenido una serie de problemas físicos, ha tenido una inactividad, no está jugando mucho y hemos entendido que era mejor que venir a otro compañero y desearle que estos dos o tres meses tenga más presencia en su equipo y que, por supuesto, no deja de salir para nada de nuestros pensamientos y tienen las opciones intactas para poder ir al Mundial. Vamos a hablar de hechos consumados, lo que sería o no sería. Hechos consumados son que Lucas le ha convocado a Francia, ha ido con Francia y está encantado de ir con Francia. Ya está y le deseamos toda la suerte del mundo y que la vaya fantástico y nada más. Y, insisto, no queréis hablar de jugadores que no son seleccionables, pero yo de verdad creo que tenemos 24 magníficos jugadores seleccionados que creo que si son nuestros, son seleccionables, están aquí y merece la pena que hablemos de ellos.